El chino, y le pregunto, ¿cuál es la solución? Porque evidentemente el asistencialismo... Al fin llegamos a la solución de los problemas. De verdad, digo, el asistencialismo a lo largo del año lo que ha generado es más pobreza y también una degradación de todo lo que tiene que ver con la parte de trabajo, con el hábito, con los chicos, nuevas generaciones que no eran sus padres trabajando. ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo termina esto? Mire, al fin llegamos al punto que a mí me gusta discutir, porque siempre discutimos la fiebre, que es el piquete. No discutimos el problema, que es la enfermedad. Coincido con algunas de las cosas que usted dijo, que el problema claramente es el trabajo. Hace dos años al gobierno anterior le presentamos un plan para crear un millón de puestos de trabajo. Planes hay un millón doscientos, casi resolvían un problema de los planes. Tenía que ver con la obra pública y la construcción de vivienda. Un problema enorme que hay en la Argentina con la construcción de vivienda. Por supuesto eso no se hizo, ni siquiera fue considerado. La forma es el trabajo, es la generación de trabajo genuino y trabajo que tenga un valor que le permita a la gente vivir. Porque ofrecer trabajo, como ofrecen algunos que le levantan la cosecha y la quieren exportar en dólares, y dicen, yo tengo trabajo acá. Pero paga menos que un plan el señor. Tiene que pagar salarios que le permita a la gente vivir, porque si no, no se mueve la rueda de la economía. Si usted paga salarios miserables, se consume menos, y por lo tanto también se produce menos. Usted está diciendo, hola, Estefi, lo saluda. Eduardo, esta propuesta de los puertos de trabajo a través de la obra pública, ¿la idea era que el gobierno les construya casas para que la gente trabaje en esa construcción? No, la idea es que haya obra pública en la que la gente pueda trabajar. Nosotros le presentamos un plan y la gente con capacidades para poder desarrollar esos planes de trabajo. Nunca nos contestaron. Porque inventan cosas como el plan puente, el empalme, todos tienen nombres de cruce de ruta, palabras por el estilo, que son todo un cuento chino. Porque el empalme con el trabajo se da si se desarrolla la producción. Si los gobiernos, uno tras otro, siguen favoreciendo la especulación financiera, siguen favoreciendo lo que es el negocio por afuera de la producción, entonces no se desarrolla la producción. Eduardo, disculpe que le pregunte esto. ¿Usted de qué vive y cuál es su trabajo? Soy electricista, lo dije como 20 veces. No, pero el público se renueve. Soy electricista, trabajé, el público se renueve. Bueno, está muy bien, eso lo dijo Mirta. A ver, trabajé y hoy trabajo electricista. Fui ferroviario, colectivero, metalúrgico, trabajador plástico, remisero, la peor época de mi vida. ¿Por qué esta pregunta? Porque usted contó en el programa de Doma, cuando hacía acá Momento D, que usted le sacaba un porcentaje de los planes a la gente. Me acuerdo que Pampito le preguntó eso. No, no dije eso. Yo no le saco nada a nadie. Cualquier organización, una sociedad de fomento, un club, alguien en el barrio que organiza una olla popular y que no es de ninguna organización, hace un aporte para que esa cosa sea un poquito mejor. El Estado le manda a usted fideos secos o arroz seco en el mejor de los casos. Tiene que ponerle a ese, verdura, y tiene que ponerle un poquito de pollo, por ejemplo, alitas de pollo. Se pone un aporte voluntario de cada persona, y yo no le saco nada a nadie, es porque la persona cobra su ingreso por una tarjeta. Otra de las cosas que también no se saben, pero es así. Va y cobra la tarjeta. Esa plata que le dan a la gente, si alguien se quiere, pone para la olla popular. Y con eso se compra la garrafa, porque hay que cocinarla, se compra la verdura, se compra la salita. Ya lo dije tantas veces que voy a hacer un cartel. Eduardo, le hago una pregunta.